¡Ahí está! ¡Muchos caramelos! ¡Esto es lo mejor! ¡Los pongo en la comida! Este es el escondido, este que está ante los dedos ¡Aaah! ¡Esto es algo muy épico acá! ¡Póngalo! ¡Póngalo! ¡Prépare la receta de un pastel! ¡Si no resulta fácil! ¡Ay! ¡Ese es la productiva! ¿Qué haré? ¡Jamás debes rendirse! La receta simple debe ser O será un pastel de locos Si lo hacemos como dice aquí ¡Será el mejor pastel! Y tu lo harás muy bien ¡Me encanta el pastel! ¡Y llegó la hora del pastel! ¡Aaah! ¡Limote salado! ¡Cocinar es una ciencia! ¡Muchas cosas usaré! ¡Con cada ingrediente! esta es la mi lampada bombosa pero esta es el líquido no levati la memoria soltanto gli orli un po' sfocati ma così e mi sonni lì e così e con tensi da dirsi dimentica quello che è stato comunque non ritornerà dimentica le mie parole se vuoi perdonarci non sempre c'è un lieto fine dimentica l'amore forse anche il dolore passerà dimentica le cose belle e tutto il male sai di colpo sparirà è sempre per rumo sangue si 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 Con un cuerpo en mi desta ¿Cuál cosa?